y nuestro canal hoy vamos a hacer madróninas se puede hacer con niños y sin niños pero hoy lo vamos a hacer con niños con uno con el bicho ala lo principal mandil lo principal es mandil de Spiderman mandilón del bichillo Adam bichillo que es Spiderman y vamos allá los ingredientes que necesitamos fundamental tenemos la harina la azúcar los huevos y el yogur y levadura y aceite vale os digo un vaso de aceite claro un vaso de aceite obvio os digo de huevitos tres tres que más de harina doscientos eso es azúcar o sea perdón azúcar bueno ya estás tú para corregirme no ahora sí harina cuatrocientos cincuenta azúcar azúcar ya lo he dicho doscientos de aceite el vaso del yogur de huevos de huevos ya he dicho tres y un sobrecito de levadura y quien quiera echarle ¿y yogur qué? si un yogur ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? a cocinar a ver tenemos el yogur echa primero bueno muevelo mueve el yogur vale mueve el yogur pero sin mojarte o sea sin y si echamos el yogur no el yogur esperate echamos el azúcar yo te ayudo y tú lo mueves venga el azúcar muevelo cocinero hola se ve diferente hombre claro se ve como una cebolla cebolla? no espuma se ve como espuma madre mía es como espuma esto es como espuma madre mía vamos a echar el aceite el aceitito me he mojado esto ya perdoneme estrés caballero se pero podías pero despacito que estás tirando el aceite para afuera si lo estoy tirando delicioso eso significa delicioso ah dale dale muñeco mi madre ha hecho unas malavenas si si por cierto antes he hecho unas magdalenas integrales divinas mira mirar divinas pa 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 y pa mami son estas venga prosigamos con los nuestros pero dale bien chiquillo ahí suelen la más rápida mira se da golpe se da golpe mi mano cuando ya tenemos esto ala los huevos eso sí que es espuma echar echar écharos no ha caído cáscara ¿no? no vale esperamos a batir este venga el siguiente campeón Muy bien Despacito, no pide la páscara Muévelo, muévese Muévese Hola, estoy volviendo amarillo El siguiente Esos son cuatro huevos Son cuatro huevos No, son tres Madre mía Fallo técnico, el Adán ha tirado la cáscara Pero nada, ya se ha recuperado Todo en condiciones No ha pasado nada Vosotros no habéis visto Nada Nada, no han visto nada Si alguien hubiera visto algo Que mira fiel Si lo habéis visto, no digáis nada Pero sigue Levadura, macho Si alguien lo había visto Tendría buena vista Vamos a echar la levadura Buena vista Que yo Que yo siempre veo aviones Pero mi madre no ¿Y tú ves qué? Avioles Ah, madre mía Pero ya que había dicho otra cosa Ya me habéis asustado Muévelo Muévelo Está que he liado Pollito Se va a ir llevando harina despacito ¿Vale? Poco a poco Se va a ir mezclando poco a poco Pero despacio Siempre coge esta mano El bol Vale Para que no se mueva Ahora desaparece la herina Bueno, no Está debajo Poco a poco se irá desapareciendo Mira No, es que está debajo Venga, otro poco más Vale Dale, moreno Va costando, eh Va costando Va costando Muchísimo Delicios Delicios Proseguimos Tú eres la mejor Removiendo Porque tú lo remueves rápido Mi madre siempre lo remueve rápido Cuando hacemos un bizcocho Nunca he hecho una magdalena Este es el último trozo de harina Despacito, eh Coge el bol Muy bien Estoy echando la harina para acá Estupendo, me parece Ole mi pastelero Qué máquina ¿Las quieres de chocolate o normales? De chocolate ¿Con pepitas de chocolate? Sí Vale, pero eso luego Luego, luego Cuando lo tengamos en el En los cacharritos Le ponemos las pepitas Ya Ahora no Venga No, que si no Tú haz de caso a tu madre, hijo Vale Mientras lo remueve rápido Pues nada, chicos Mira, vamos a usar un poquito de vainilla Para que tenga sabor, ¿vale? ¿Puedo echarlo yo? No, que tú te pasas No me paso Vale No te pases, eh Dale Dale, dale Sin miedo Saci Ay, madre Oh, eh Oh, oh Sí, para que se me quede bien, hijo Para que se vea abajo No, no se vea abajo Está mezclado todo ¿Puedo probarlo? Prueba A ver si está rico Una más y ya está Esto no vale Esto no vale lo que está haciendo nada Madre mía Pues mira Ya tenemos aquí No, ya Es que esto está riquísimo Hombre, claro Ya vamos a ver Aquí tenemos la masita Ya tenemos los moldes en su sitio Aquí Ya vamos a rellenarlos Vamos a ver Con una cucharita poquito a poquito Ahí, para que lo veáis Y así hacemos con todas Poquito a poquito Para no mancharnos Ya tenemos todas ácidas Ahora las vamos Acidas Acidas Hechas Hechas Bueno, 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 bueno Ahora las vamos a meter en el horno Las vamos a meter al horno A 180 grados Y uno Veinte En veinticinco minutitos Las tendremos listas Y ahora las enseñaremos Que estarían muy ricas las magdalenas Divinas Bueno, chicos, chicas Ya tenemos nuestras magdalenitas Aquí están Miradlas Que tienen una pinta Deliciosa Aquí se ve una pipita ¿Cómo se va a poner el Adam? Mirad Espera Una pipita Espera Aquí Es que en algunas ha puesto Adam pipitas En esta no sé si le he puesto pipitas Me ha quemado el dedo Si están recién sacadas Recién Bueno, chicas, chicos Espero que os haya gustado El vídeo de las magdalenitas Que están riquísimas Pues bueno, si os ha gustado Darle al Like Y suscribiros Un besazo a todos Todos nuestros seguidores Bye, bye